La torre de mi pueblo no la puedo olvidar, no la puedo olvidar porque la tengo amor. No quisiera morir, muy lejos sería amor. Junto al río tengo un huerto que florece por abril y en sus ramas ha encendido un pequeño colibrí. Ay, si vieras qué bonito que está el huerto por abril con sus arbolitos guajados de flores del pequeño colibrí.